¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y primero, un covenante con los dientes. Ahora, déjame ver el pacto. Creo que esto nos introduce a los pactos, que es algo nuevo a diferencia de Demon's Souls. Es como alianzas, pero no tienen tampoco mucho impacto con el resto del juego. Aquí están los milagros, que son como cuentos. Está curioso, porque se supone que... ¿Dónde está? O sea, es magia, pero de fe. Pero dentro del juego son como cuentos que a lo mejor tienes que aprender. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? O fábulas, o quién sabe qué son. O sea, dentro del lore son como cuentos y... ¿Dónde está? Bueno, versos. Como poemas. Pero estos son los básicos. Y creo que nacen mucho. Creo que no puedo ir por el sol. O a lo mejor la de fuerza, que es como para eso. Aventar gente por ahí. Pero no hace daño, nada más los empuja. Y este de buscar orientación. Como no estamos en línea, creo que te muestra los mensajes de los desarrolladores. Está curioso usar esa. Curación, bla. Rebeca Chambers. Gracias por el follow. Eh... Deja a ver cómo te llamas, chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me gusta que salían las alertas de... ¿Cómo se llama esa mierda? Gracias, Saro. Sumi. For follow. Las alertas de notificación. Este es el talismán. No dice mucho. A ver. Nada más para... Hacer los... Milagros. Son como muñequitos. Ah, me parece que escucha la basura. Son como muñequitos. Están curiosos. Pero primero tienes que equiparte. Primero tienes que aprender el milagro. Y después lanzas. Te equipas el talismán y los usas. No, estos no dicen mucho. Más que son de Torulun. Parece que Torulun es como... Lugar sagrado o algo así. Es como el Vaticano de aquí. Miren, aquí nos dice... Nos habla de esta rea, creo. Es un poco como... Como Berserk. Cuando sale... No me acuerdo como... Bernadette se llama. Y la acompañan... Dos caballeros, creo. Eh, creo. La misión de los no muertos. La misión de los no muertos. Mira, nos dice que si mostramos nuestra fe... Significa darle dinero. Pero no tenemos. Tenemos nada más 34. Creo que te dice más de... La misión de los no muertos. Y la misión de los no muertos es... Creo que están yendo por el... Ah, no me acuerdo. Es el que te permite... Avivar las hogueras. Muchas veces. Que te lo da cuando matas a... A Morinete, pero... Cuando no tengo las... Almas, no me lo va a explicar. A ustedes si... Cuando... Esto es más para... Cuando haces el New Game Plus. Porque por lo general te sobran muchas almas. Así que les recomiendo que lo hagan en New Game Plus. No. Nuestras misiones son sagradas. Ya nos va a... Ya nos va a saltar la opción de darle almas para... Que nos cuente más de la... Misión de los no muertos. Es un poco... Como que se ve muy amable y así. Pero... Empiezan a salir así como cosillas. Cosillas ocultas. Como se siente... Como que algo trama este... Este Petrus. Se llama Tred Petrus. Y hay que... Prestar la atención al alma que lleva. Arma que lleva. Que es como este pico. O sea... Se ve... Como que es un contraste, ¿no? Con su personalidad tímida y... Y así como pasiva. Lleva un arma como esas. Bueno, de por si llevaba un arma ya sería... Ya sería... Es algo curioso, ¿no? Ser una persona... Tímida o algo así. Y llevar un arma. Las armas que dejan los no muertos. Y una parte que me gusta mucho de Dark Souls. Jugablemente es... Que... Cuando te pones a explorar. Descubres muchas cosas curiosas como esta. Me acuerdo mucho de la primera vez que sin querer me aventé aquí. Y... Oh, no. Pensé que iba a morir, pero no. Es un... Es un secreto, pinches. Me gusta mucho que los juegos tengan secretos como este que... Descubres casi sin querer. Pero te alienta a seguir explorando. Me gusta mucho este... El santario del enlace del fuego porque tiene muchos secretos por ahí. Y... Me acuerdo que la primera vez que jugué a este, madre. Estuve mucho tiempo explorando este lugar. Y aparte porque tiene como... Como que ves el objeto antes. Y te preguntas, ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Y ya vas explorando, aventándote por ahí. Y brincando. Es una buena forma de explorar el mapa. Creo. Creo. ¿Se agarraron mi cuerpo? Nah. ¿Se parece al de Evil Dead Race? Oh, no. Oh, no. Ahora vamos a ver que tiene. Orbe de ojos roto. Esto es un objeto para invadir a otras personas, pero también es... Otros objetos que usan los... Los sirvientes de Kate. Aquí nos hablan de Kate. Los espectros oscuros de Kate. Que cazan humanidad de otros no muertos. Está curioso, ¿No? Nos hablan de Kate casi al inicio del fuego. Bueno. No creo que... Esté destinado a descubrir esto. La primera vez. Tan rápido, pero... Ya nos mencionan a Kate. Y creo que es el único objeto que hace mención de Kate. Kate es... Está medio oculta. Está Kate. Y le digo Kate. Bueno, yo le hablo como si fuera femenino. Porque Kate. Los espectros que hacen recolectan humanidad. ¿Por qué? Los sabremos después. Mira, aquí tiene el arma que llevaba este Petrus. Muchos especulan que... Según estos son objetos de Petrus. Pero... Eh... No sé. A lo mejor y sí. A lo mejor y no. Who cares. Ey. ¿Dónde está mi colgante? Ah. No tenemos el colgante. Bueno. No podemos equipar el colgante. ¿Leí esto? Creo que ni los leí. No. 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 No dice nada. ¿Quién es el caballero? ¿Quién es? Ok. La estrella de la mañana. Martillo con pinchos afilados. En su cabeza. Una de las armas de clérigos más salvajes. Ya que... Nuestro amigo clérigo, Petrus, es un salvaje. Es un bitch. Hueso de regreso que nos regresa a la hoguera. Y dentro de Lore son huesos de no muertos. Según por su conexión con las hogueras. Por eso nos regresan a las... A los... A las hogueras. Y talisman Deloide. Estos talismanes son para... Para prevenir que los no muertos se curen. Y de hecho, cuando peleas con los no muertos normales. Que son como los enemigos comunes. A veces usan el frasco de estos. Hasta... Eso lo ves más al principio. Que te tardas más en matarlos. Pero... Pero si se pueden curar si los dejas... Si les bajas vida y los dejas... Si los dejas de atacar. Empiezan a curar. Este talisman utilizados por los caballeros clérigos del lobby. Para cazar no muertos. Y este... Lo que hace este talisman es bloquear la recuperación de estos. Este objeto es bueno para el PvP. Por si no quieres que se cure el host. Mira, aquí nos dice. En el exterior, los no muertos son criaturas malditas. Y los caballeros clérigos del lobby son famosos por cacerías. Por cazarlos. Mira, este talisman bendecido bloquea la recuperación de los muertos. Permitiendo a los caballeros luchar con impunidad. Y si conectamos los puntos, entonces los clérigos... Como que son uno de los principales que cazan no muertos. Porque, bueno, no pueden morir. Y empiezan a perder la cabeza. Y empiezan a ser como un problema en la población normal. Entonces, como que los clérigos tenían la misión de acabar con ellos. Y por eso vinieron acá. Vinieron aquí a Lordran. Y la misión de los no muertos... Uy, espero que no se oiga eso. Pero ya ni modo. Dejemos al chico trabajar. Bueno, entonces la misión de los clérigos es venir aquí. Bueno, una de sus misiones es venir aquí... A recuperar el... El rekingling. Es que no me acuerdo. El avivado. Creo que se llama. Aquí. Que es lo que tiene Molinete. A eso vienen los clérigos. Y con eso esperar a que se acabe la maldición de los no muertos. Que es como... El rekingling es más como... Una forma de revivar la llama. Como nos explicó la señora al principio del juego. La llama se está apagando y... Está... Eso hace que aparezcan no muertos. Y que los dioses como que pierdan su poder también. Y aquí hay una trampa, biches. Vámonos de ahí. Estos son... Como lo que queda de los no muertos. Me gusta pensar. Pero a lo mejor y no. Y son muy peligrosos, eh. No les conviene mucho enfrentarse a sus enemigos. Ahorita. Esos después. Pero ahorita no. Me van a matar. Bueno. No es que... A lo mejor y los puedo ganar. Pero... Te hacen mucho daño. Y tú le haces muy poco daño a ellos. A estas alturas. Así que... Dejémoslo para después. Pues... También es... Es uno de los aspectos negativos de que... Mucha gente piense que... Bueno. Tenga esa idea de que es un juego injusto y difícil. Porque mucha gente empieza a ir por ahí. Y... Como piensan que los matan. Como los matan. Muy fácil. Piensan que es normal. Y... Que esa es la zona en la que tienen que seguir. En lugar de... Explorar otros lugares. Porque no. No es normal que te maten muchas veces. Bueno, sí. Pero de esa forma. De que tú hagas poco daño y... Y el enemigo te haga mucho daño a ti. Porque si buscan por aquí... Encontrarán... No muertos normales. Que es más fácil de lidiar con ellos. Ahí está. Muerto. Con los esqueletos me hubiera costado trabajo. Hace... Se hace más daño a ellos. Hey, gracias por el follow. Ahorita veo quién eres. Eh... Mumuzumaki. Jeje. Gracias. Gracias por el follow. You've been on. Mira, existen un enemigo que lanza proyectiles. Y otros que son más de cuerpo a cuerpo. En Dark Souls 2 como que abusaban mucho de este diseño. Porque hay muchos lugares en los que hay un enemigo que lanza proyectiles. Mientras te enfrentas a otros más... Que son más de cuerpo a cuerpo. Son muertos normales. No hay mucho que decir de ellos. Pero me gusta esta... Este posicionamiento de los enemigos. O sea... Son... Mira, atacan muy lento. Avisan mucho cuando van a atacar. Son más para... Son más como... Rueditas de entrenamiento. Para que te vayas preparando con... El resto de enemigos que a lo mejor... Creo que... Cuestan más trabajo. Unos. Que tienen ataques más rápidos. Pero estos tardan más y... No atacan tan... Tan seguido. Almano muerto perdido. Bien. Más almas. Y como había dicho antes... Esto es algo de lo que me gusta mucho de Dark Souls. Que... Como que te muestran un objeto por ahí. Y... Tienes que ingeniártelas para llegar a él. Es una... O sea... Está curioso. Por ejemplo. Puedes brincar por ahí. O creo que también te puedes aventar por aquí. Como que... No sé. Creo que también te puedes aventar por aquí. Pero no estoy seguro. Y no... No me quiero arriesgar. Quiero... Quiero ver mi... En mi personaje bonito. Entonces como que... No sé. Como que activa tu imaginación, ¿no? De cómo llego por ahí. Cómo llego por ahí. Luego que... Me gusta... Es que... Brincar aquí está... No es tan... No sé. Se siente muy poco raro. Pero también me gusta porque... Como que hace más satisfactorio el... Plataformeo de aquí. Aquí podemos ver muchos... Lugares a los que a lo mejor iremos. A lo mejor, a lo mejor no. Si ya lo notas después. La primera vez casi no. Como que piensas que son... Más... Eh... Decoraciones que... Lugares a los que iras. Pero ya después empiezas a notar cosillas. Creo que... Ahí es donde nos lanzan bombas, ¿no? Bueno. Vámonos. Nos lanzarán bombas. Ese anillo... Es para... Por si mueres, ya no pierdas nada. Y aquí hablan más de Belka, diosa del pecado. Como lo había mencionado antes, a Belka la... Asocian con cuervos, pero... Y muchos... Eh... Como que especulan, ¿no? Que esa es Belka. Pero... No, no creo. Creo que es un cuervo más que está por ahí. Creo que Belka nada más desapareció como la mayoría de dioses que abandonaron Lordran una vez que empezó a apagarse la llama. Alma de no muerto perdido. Y también quiero que noten que muchos de estos cadáveres son de... Son de... Eh... No muertos del sexo masculino. Para identificar un cadáver del sexo femenino que tienen... Este como brasier. Raro. Nada más quiero que lo noten. Oh my god. No. I fuck it up, man. I fuck it up. Ah, pero me dio humanidad. Y aquí está curioso porque... Esta... Esta rata... Como que el posicionamiento de la rata aquí es que se estaba comiendo este cadáver. Y... Por eso... Por eso cuando se comen los cadáveres como que les roban la humanidad también. O se les pega la humanidad. Y esa es un poco la explicación de por qué unas ratas dan humanidad a veces. Porque se deterioraron también. Como que la humanidad... Cuando... Cuando la tienes en exceso se empieza a deteriorar tu cuerpo o algo así. Cuando no tengo objetos de curación hay que volver a hacer todo eso. Pero por eso hay que... Evitar a las ratas o atacarlas bien. No las ataque bien. Me dejé atacar. Y ahí se les ve un poco la marca de... La dark sign. La señal oscura. ¿En los ojos? ¿En los ojos? F*** you F*** you bitch ¿Alguien tomó agua? Tenme un chingo de bebé De calles Oh, I'm dying bitch, I'm dying Muy bien, ahora sí, vámonos Vámonos Oh my god, los perritos, ¿qué tienen? Hay lugar donde vivo, hacen mucho ruido Por todos lados, man No se puede, callo Demen Vámonos ya Ahí está la rata, comiendo el cadáver este Y yo lo quiero matar, hija de la verdad A lo mejor me da otra humanidad Nah, no me dio Pero ya con la que nos dio está bien Hay que quitarnos cosas Hay que mantener el ¿Cómo se dice? Nuestro Nuestro inventario hay que mantenerlo limpio Porque no sabes cuando No sabes cuando necesitas una humanidad Y aquí no puedes nada más Seleccionar el objeto que quieres Tienes que recorrer todo el menú Mira, eso es un foreshadowing Nos está adelantando algo que ha pasado O un lugar que vamos a recorrer antes Digo después Ah, me estoy confiando mucho No me hagas quedar mal, bitch Van a pensar que juego de la verde Mis amigos Se mueren de una con el ataque fuerte O ya la había pegado así Esta... Esta me recuerda mucho a unos... Como que edificios alemanes Pero no sé si venga de ahí Esa... Esta forma... Bueno, como tienen esas... Maderas de fuera Eh... Mira otro... Enemigo de proyectiles Con otros que son de cuerpo a cuerpo Un diseño bastante convencional Pero... ¿Qué sirve? Aquí hay muchos objetos de decoración A comparación de Dark Souls 2 Que... Las habitaciones están vacías Pero... Aquí tienen muchos objetos de decoración Que... A lo mejor no sirven para mucho Pero... Te ayudan a... A los lugares a los que visitas No sé por qué no lo aplicaron tanto También como que esta vegetación, ¿no? Como que... En Dark Souls 2 Esto sería nada más un... Pasillo así vacío Pero aquí como que tienes... Este... Pasto que empieza a salir Como que te... Que también... Te ayuda mucho a crearte esa idea de que... De que este... Este tiempo... Este lugar está... Lleva mucho tiempo abandonado Este... ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste tú? Como que este lugar lleva mucho tiempo abandonado Que... Ya empieza a salir el paso Y sí Lordran ha caído y... Ya... No quedan muchas cosas... Habitables Y como vieron rompí los... ¿Cómo se llaman? Los barriles Que nos abren o nos dan vista a un atajo Esto es como un anzuelo para que nos... Para que... Queremos explorar este lugar Para que... Ahora podemos subir así que solo hay que bajar Está curioso, ¿no? Como usan los... Los breakables para... Que veas... Este atajito de aquí Que tiene muchas... No creo que no tiene nada interesante pero... Tiene almas... Que sirven de experiencia y... Vale la pena recolectarlas ¡Bee! 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 ¡Mira! Están haciendo una... Emboscada estos objetos ¡Oh my god! ¡It sucks so hard! A ver si ahora sí me deja ver... ¡Ah! ¡Mira! A los no muertos creo que no se ve... Como que les crece eso... No sé si se alcanza a ver... Creo que es como un agujerito en el... Donde está el... El corazón... Pero como que empiezan a salir raíces de ahí... O venas... ¿Quién sabe qué son? Se ve curioso... Nuestro no muerto también los tiene pero... Como somos... De... Una persona del sexo femenino... Llevamos este brasil que no nos deja ver... El pecho... Y cuando somos no muertos... O huecos... Se ve... Y algo curioso de aquí es que este barril está roto pero... No sé cómo se rompió... Siempre me llamó la atención que ya estuviera roto antes de... De que entráramos aquí... Y si somos observadores aquí... Podemos notar a... Unos amigos que están en... Eh... Nos quieren... Montar una... Emboscada a los culeros... Ya los podemos matar desde antes... Estos huecos... ¿Cómo te metes mi burbuja? Basura... F*** man... Algo que me molesta un poco es que cada vez que recolectas un objeto... Se equipa el... El inventario sin que puedas hacer nada... Querría cargar con algo así... Busca ayuda profesional... God damn... No me acuerdo que esto lo dijera en inglés... ¿Quién sugera un juicio? Que busque ayuda profesional... Y una moneda de cobre... El anciano McLeif... Dios de la medicina... Y la... Bebida... Mira... Como les decía antes... Las monedas más valiosas... En el mundo de los hombres... No sirven de nada en Lordran... Las almas son su moneda... Como que las almas te mantienen a... Como moneda en Lordran... Creo que es algo que viene más de Demon's Souls... En Demon's Souls hay una razón... Pero sí... Hablaremos de eso cuando... Cuando juegue Demon's Souls... Ahorita quería jugar Dark Souls... Dark Souls... Mira... Que se ve por ahí... Se ve como una llamita... Que habitan... No... Creo que esa es la habitación de... Un jefe... Pero... Después hablamos de ese jefe... Y... Como habrán notado... Este lugar... En el que empezamos... ¿Qué es lo mejor de Dark Souls? Es esta... Que los... Que los niveles sean como que... Cíclicos... Mejor dicho... Las áreas secretas sean como que... Cíclicas... Y... Acaban donde... Empezaste... Para que no tengas que recorrer... De nuevo... Todo... Esto de acá... Para regresar acá... Así que nada más... Hace como un pequeño loop... Que te regresa... Al inicio del nivel... A donde empezaste a explorar... Ya lo veremos más después... Es algo que usan mucho y... Es muy... Es muy útil... Para no tener que recorrer... Todo el nivel... Si quieres regresar... A donde lo empezaste... Nada más... Se regresa... El solito... Hasta... Un diseño simple... Pero... Efectivo... Y... Oh my god... ¿Qué es eso? Un dragón... No... Es un wyvern... Antes no sabía qué significaba... La diferencia entre un wyvern... Ni un dragón... Y parece ser que los dragones... Tienen... Seis extremidades... Los wyverns... Nada más... Cuatro... Y no hay nada útil de esto... Oh my god... Un poco... Algo negativo de los enemigos de Dark Souls... Es que... Cuando te alejas... Como que la IA se... Como que se quiera reposicionar otra vez en donde estaba... Y... Como que empiezan a dejar de atacarte... Lo negativo... Porque... Porque te puedes saltar muchos niveles así... Nada más... Toreándolos... Para que salgan y... Te alejas... Y la IA... Como que se quiera reposicionar donde estaba antes... Mira... Vamos a ver qué dice el escudo de madera... Escudo de madera... Nah... No dice nada... Pensé que iba a decir algo de los... Árboles gigantes... Que ya los había mencionado antes... Pero... Como estaba hecho de madera... Que hay que encender la hoguera... Y... Jugablemente estamos... Activando checkpoints... Para... Por si movimos... Eh... Aparecer otra vez aquí... Pero... Dentro del lore del juego... Estamos... Avivando la llama... Como que simbólicamente, ¿no? Estamos reactivando el fuego para que... No se apague... Para mantenerlo con vida... Y algo que me llama mucha atención del fuego en... En Dark Souls Además el de las hogueras Es que creo que había mucha polémica Cuando salió el Cuando salió el remake, bueno no, el port El que era como La remasterización a HD Porque cambiaban este fuego de aquí Que es más Se ve diferente estas llamas de aquí A comparación de la antorcha que se ve Por ahí atrás Que es un fuego más convencional Pero este se siente más como que Mágico Más como que no es fuego normal Es como unas llamas Unas llamas místicas Es más como de la llama Que surgió de De la primera llama A comparación del fuego normal Que se ve ahí en las antorchas Y en la remasterización lo que hicieron Es que todo el fuego se veía con la misma animación En lugar de Marcar esa como diferencia También tiene como esas pequeñas Ascuas Unos puntitos que están rodeando esta hoguera Son esos pequeños detalles Lo que hace Dark Souls en especial Y como que se pierde un poco cuando los Cuando hacen remakes o hacen remasterizaciones Porque A lo mejor el El equipo desarrollador nada más pensó Bueno esto es fuego Y queremos que se vea como que fuego Así que lo vamos a cambiar por Todo va a llevar el mismo tipo de fuego En lugar de From Software Que a lo mejor si quería hacer esta distinción De que estas llamas en específico Eran diferentes al fuego normal Ah pero nunca lo sabremos Y más Y ahora vamos a hacer algo Que se ven No sé Creo que tiene mucho que ver con Mantener viva la llama Que sobresele llamas Le damos la humanidad Quemamos la humanidad Para tener más Estus Pero también hace el fuego más fuerte Está curioso ¿no? Como todo tiene esa relación O sea es una mecánica curable Para tener más curaciones Pero A su vez tiene Comparte esa ¿Cómo se le dice? Esa temática de Mantener vivo el fuego Para que no se acabe el ciclo Que es un poco de lo que va Dark Souls De que el fuego no se apague O los ciclos De evitar lo inevitable O tratar de De ir contra el final Un poco Y un acto simple como Como conseguir más pociones Te refuerza esa idea De que el fuego no se apague Fue un QBitch Un muerto normal Un muerto vainilla Me quiere Quiero joder A mí Desde aquí se puede ver El santuario del enlace Del fuego Pero lo curioso Es que no se ve El puente Con el que llegamos Es un poco Es un poco Un como Es como un truco De los desarrolladores Y en realidad Y en realidad No es el santuario Creo Es más como un Como un decorado No es el santuario No es el modelo Del santuario Creo Pero no es el santuario Pero no sabemos No sabemos Se me olvidé Por los binoculares Estos enemigos Estos enemigos Estos son curiosos Porque Te pueden atacar Mientras Tienen el escudo Pero hay que usar Oh fuck Oh my god That sucks so hard I suck so hard Bitch Hay que hacer Uso de nuestras De todos nuestros botones Hay que aplicar La patada Y de hecho También tenemos El escudo Me estoy muriendo Chicos Luego que me dio Como que gripa Me quiere dar gripa Porque ayer Llovió por aquí Y saqué a mi perrito Y estaba lloviendo Cinto de soldado Hueco Algo que me gusta Mucho De Dark Souls Es que puedes Hacer cosplay De muchos enemigos Estos te sueltan Toda su armadura Y Si quieres vestirte Como ellos Puedes vestirte Como ellos Yeah También te sueltan Sus armas Así que si quieres Verte como Un soldado No hueco Lo puedes hacer Bitch Y no sirve para él Pero te puedes ver Como un No hueco Y lo que importa aquí Es verte como Un no hueco God damn it God damn it God damn it Estoy siendo muy Impaciente Por no querer usar El escudo Nada más llevo El escudo de adorno Pero el escudo Es muy útil Cuando empiezas A jugar el juego Porque puedes parar A veces piensas que También se va a aplicar Otro tipo de lógica Cuando en realidad No Cuando en realidad La lógica de videojuego También se aplica aquí A veces Está curioso Está curioso este personaje Es un hueco Un casi no hueco Comercia con almas Todo está a la venta Está curioso, ¿no? Está como loquillo Porque si podemos notarlo Está acariciando Algo ahí Que no está Y creo que ya lo había mencionado Esa matematosis Pero Que a veces se pregunta Si algo es intencional O si Nada más No les dio tiempo A los desarrolladores Por ejemplo Poner un modelo de gato ahí Para que No No dé la impresión De que está loquito Y O sea Ahorita tenemos Esta idea De que está loco Porque está acariciando Algo que no está Y también nos habla mucho De alguien llamado Yulia Pero No sabemos Si se refiere al gato Si se refiere al 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 arma Que él lleva O sea Muchas cosas curiosas Nada más Por Los pequeños detalles Que dejaste From Software Por ahí Eso es lo bueno De estos juegos Que tiene muchos Pequeños detalles Que no sabes Si son intencionales O no Y tú te acabas Creando estas Ideas locas En tu cabeza Para qué son O para Qué significan O si es una Si es una Categorística De este personaje Del que está loquillo Y por eso está Acariciando La nada Muchas cosas curiosas Y para dejar mensajes Hay que comprar este Es algo que Me sorprendió Porque En Demon's Souls Lo puedes hacer así Si necesitaba un objeto Puedes dejar un mensaje Pero aquí Necesitas un objeto También necesitamos De este objeto De acá Una llave de residencia Es para abrir Casas Que vamos a encontrar En el burgo De los muertos Y es muy útil Porque no llevamos La llave maestra Creo que la mayoría De estas De estas armas Que nos vende Este compañero de aquí El no muerto Loquito Las encuentra él Por ahí Es como un Escabanger Escabanger ¿Cómo se dice Los escabangers En español? Bueno Es de los que Van saqueando A los cadáveres Que encuentran por ahí O sea que Con lo que nos vende Nos podemos dar una idea De donde lo sacó Que son caballeros Normales Que Caballeros no muertos Que vinieron a Lordran A querer tocar Las campanas Pero ahora Se volvieron O muertos Y se murieron Y bueno Se volvieron huecos Y ahora están Desnudos por ahí Este es un escudo De Creo que de los clérigos Oh No De hecho no Pero aquí está Este objeto de aquí Miren Un escudo normal De madera Nos dice Lo de los Árboles de piedra Y lo voy a leer Escudo de madera Redondo Hecho en Lordran Decorado con un hacha Labris ¿Qué significa eso? No lo sé Los árboles gigantes De Lordran Lordran Los árboles gigantes De Lordran Son hijos lejanos De estos enormes Árboles de piedra Este escudo Hereda Sus propiedades Y la madera Reduce En gran medida Los daños mágicos O sea que la madera Es más como que piedra Aquí Bueno De unos árboles En específico De los árboles gigantes Son Son como descendientes De los árboles Que estaban En la cinemática inicial En la que estaban Los dragones Como que dormidos Es como que esta Como que esta piedra mágica Wow Y todo esto Nos lo dice Un escudo pedorro De madera Pero si Tienen propiedades Mágicas Y también Estos árboles Como que son Es como Son parecidos Un poco A la llama Porque también Se secan Y vuelven A A Como se dice Cuando tienen Bueno Se secan Y vuelven A prenderse Cuando se empiezan A salir Más Más hojas Que Dios mío Me falta mucho vocabulario Pero Pero sí Porque tienen Muchos árboles Como que se empiezan A secar Está curioso ¿No? Los árboles Gigantes Que son como Que los que sostienen Al otra Cuando Si visitan El lago de la ceniza Creo que es ahí No creo bien ¿Cómo se llama? Ash Lake Ahí se ven Todos esos Como pilares Gigantes Que son en realidad Esos árboles Primigenios Que son como Que de piedra Y a su vez Como que se fusionan Con los dragones No sé Está raro Son como Que de ahí Vienen las escamas De los dragones Y estas escamas Les dan Su inmortalidad Está curioso ¿No? Muchas cosas curiosas Se está poniendo peligrosa Mira Aquí nos habla De un Demonio cabra Un dragón Y un demonio toro Los demonios Vienen de Pisalit Son Lo veremos después Pero ya nos habla De los jefes Que nos vamos a enfrentar Aquí Y de los enemigos Que vamos a enfrentar Aquí También Del dragón Que nosotros Vimos antes Estoy aquí Para hablar Hablamos de negocios Es un poco Es el libro Pinch Ya nos quiere hablar Más ¿No se hablaba De Julia? ¿O hay que comprar? No, ya le compramos Bueno, está curioso Porque Cuando habla De Julia Dice que Que es un poco salvaje Y que Que tengamos cuidado De que no nos vaya a morder Pero no sabemos Si nos habla de su arma O de su Mascota imaginaria Pero Hace nada de cagado ¿No? Como dicen Ten cuidado Julia No lo muerdas No lo muerdas Creo que sí Hey bitch Cores dice No te había comprado Algo Ojete Pero me gusta mucho Esa caracterización Que tienen los personajes De Dark Souls No te compré nada Bitch No nos dice nada Creo que sí A lo mejor lo imaginé Pero creo que Si hay un diálogo Así que tiene Con Julia Pero está como loquito Y no te trata Nada bien Me gusta que no se Haga así Como que Hay que chupar Los huevos Al jugador Porque es el jugador Y hay que tratarlo bien Aquí todos Hablan como si fueras Un don nadie Oh my god Espero que no se oiga Eso chicos No quiero que se oiga Creo que puede ser El atajo Para enfrentar Al demonio De cabra Al cabra Demon Bueno Lo vamos a hacer Contemente Como les hablaba De la naturaleza Cíclica De estos juegos Bueno De los Que los niveles Son cíclicos Si brincamos Por aquí Nos lleva Al inicio De este nivel Lo cual está Muy bien Lo cual me gusta mucho Porque no tenemos Que regresarnos Por aquí Y recorrer Todo lo que ya Hemos recorrido Cuando ya podemos Cuando una vez Acaba el nivel Regresamos al Inicio Y si nos hubiéramos Puesto a ver El mapa Notaríamos Esta pequeña saliente De aquí Para brincar Acá Este tipo Plataformeo Nivelos ocultos En los que hay que Ver los pequeños detalles Que tiene el mapa Me gusta mucho Este aspecto De Dark Souls Para encontrar Cosas Que luego No son útiles Por ejemplo Esta ballesta Es una mía No es nada útil Pero Ya exploraste El mapa Bitch Fuck you Ahora sí Vámonos A mato a este Bueno Sonar más Al más gratis Al más gratis Bitch Ahora sí Vámonos Y creo que ya podemos Creo que puedo subir De nivel ¿No? ¿O no? Bueno Vamos a mantener Los cuchillos Por aquí Por si quiero Si quiero Un proyectil Si quiero Proyectiles Aquí no te dice Creo que no La comparación De Dark Souls Te dice Cuándo puedes Subir de nivel Cuántas almas Necesitas Para subir De nivel Pero aquí no Creo que es algo Positivo Que tiene Dark Souls 2 También creo que Los proyectiles Hacen más daño En Dark Souls 2 Aquí no hacen Mucho daño Es más Como para Para que un enemigo Pase Para que Un enemigo Ataca Acaso Y puedas Planear Algo Aquí Bueno Nada más Podemos subir Un nivel Que va a ser El aguante Porque necesitamos Subir Nuestra La armadura Que podemos Llevar Para poder Hacer cosplay De un Caballero Pero también Queremos girar Más o menos Decente Podemos Queremos Rodar Decentemente Y también Podemos Hacer Más Daño Es una buena Es una buena Build Por si nada más Quieres matar Voces Subirte mucho La vida Y subirte mucho El aguante Y llevar un arma Que haga mucho daño Porque les va a costar Mucho trabajo A los enemigos Matarte Si haces mucho daño Y a ellos les cuesta Hacerte daño A ti Es lógico Es lógico Es lógico No crees que me olvide De ti Bitch 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 Fuck you Ven acá Mira nos dio Una humanidad Y es algo curioso Que aleatoriamente Algunos enemigos Te pueden soltear Humanidades Ah fuck Bitch Ok 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 Pero no te la sueltan Como objeto Sino más como Te suben esa estadística El 1 Que está ahí Y está Bueno Para que te suelten Humanidad Tienes No tienes que haber Matado al boss De esta zona Si ya lo mataste Ya no te sueltan Humanidad Mira nos Nos da su La armadura Que él lleva Bueno la ropa Que él lleva Para que podamos Hacer cosplay De él Algo que me gusta Mucho de Dark Souls Que hay muchas armaduras Y puedes hacer cosplay De muchos Enemigos Del Del juego Pero así Muchos Cadáveres Te sueltan Humanidades Bueno muchos enemigos Cuando los matas Te sueltan Humanidad Aparte del alma Y creo que Lo puedes ver Cuando Cuando matas Un enemigo Las almas Como que se pegan A ti Pero cuando te sueltan Humanidad Sale algo negro Que se acerca A ti Son esos pequeños Detalles Que me gustan Mucho de Dark Souls Que no era necesario Pero Como que ellos Recorrieron La milla extra Y se esforzaron En que todo sea Mira esas almas Que se sacan A mí Esas Almas Se pegan A mí Es como que Lo que jugablemente Representa Al ganar experiencia Aquí te lo muestro Para que también Tenga sentido Dentro del mundo Del juego Muchos Decorables Que podemos romper Para que no parezcan Casas vacías Es todo Todo Para Mantener la ilusión De que este Es un lugar real Y que Bueno Que tenga sentido Dentro del Propio juego Quizá muchos No los noten Pero yo lo noto Y a mí me gusta mucho Es algo que no me gusta Mucho de Dark Souls 2 Que las habitaciones Están muy vacías No tienen esos Pequeños Decorados Creo que ahí Los enemigos Ya no te salta En humanidad Como aquí Y también tiene Es muy Es que También importa Dentro del lore Porque Según la historia El furtivo Piquemeo Lo que encontró Fue El alma oscura Que es la humanidad Pero él La repartió Y Bueno Como murió Quién sabe Creo que la repartió Conscientemente La repartió La soltó por ahí Para Soltarla A los demás Que hace contraste Con Wyn De nuevo Porque Wyn Se llevó todo El alma La llama Primigenia Bueno no toda Pero no me la repartió Entre unos cuantos No sé Me gusta mucho Este contraste Entre Wyn Y El furtivo Piquemeo Que uno Repartió lo que encontró Y el otro Se lo quedó Lo repartió Entre unos pocos Por eso Me gusta más Que Que el furtivo Piquemeo No sea No sea Manus Siento que Es más Que importa más Que sea Un tipo desconocido Que nunca vamos a encontrar Dentro del juego A que sea Un otro jefe Que más Aquí podemos matar A estos dos culeros Que nos estaban Aventando bombas Debemos protegerla Hay que tener cuidado Porque a veces Cuando atacas Y estás en Una orilla Como que da un paso Adelante El personaje Y se puede caer Mira ¿Qué es eso Que está por ahí? Es un puente Al que iremos Y ese es un camino Al que iremos Y ahí podemos ver A Norrondo Me gusta mucho Cómo se ve Que desde abajo Que es el lugar Donde está la gente Normal Entre comillas La población Ni siquiera podemos ver Las El castillo Los El lugar donde viven Los dioses Es como que Los dioses Están por encima de todo Y a nosotros Los ven por abajo Como que les gusta Marcar mucho Esa diferencia Que ni siquiera podemos ver Sus arquitecturas Ni dónde viven Nada más podemos ver Esa muralla Que los cubre Que jugablemente Yo creo que Es más para que No veamos La zona Y Que no tengan que cargar Nada Pero aún así Dentro del juego O dentro de La historia Nos habla un poco De los dioses Que les gusta Separarse del resto Son como esa clase Privilegiada Que no quieren Ni que los veamos Ni que veamos Sus casas Si Es esa diferencia Entre el furtivo Pygmeo Y Y Wyn Que cuando encontró Las almas Que le dieron La fuerza Para vencer A los dragones Él se la quedó Toda para él Y el furtivo Pygmeo La repartió Esa diferencia Me gusta mucho Me gusta mucho Y si pueden recordar Compré Un Una llave Que nos abre Muchos lugares Como este La llave de residencia Estas casitas Que están Abandonadas Porque ya Todos se volvieron Huecos También Ese Ese Diferente Bueno Me gusta Ese Ese aspecto Que tiene El ser No muerto Es más Como una enfermedad Se vuelven Como zombies Pero Que empieza A arrasar Con todo Ah Me quedé sin Hay que estar atentos A la estamina Porque luego Te quedas sin estamina Te quedas abierto A que te ataquen Paré un ataque Pero no No puedes Pararles Muchos ataques Así Como este Creo que Para Interrumpirles El ataque Tienen que tener Muy poco Equilibrio Es una estadística De cuantos Ehm Cuantos ataques Puedes hacer Sin que te Se le interrumpa Tu animación ¿Dónde está? Aquí está Ahí tengo 12 Por si tuviera 50 Puedo atacar Sin que me Interrumpan Mi animación De ataque Ehm Está curioso Porque es como Más como balance Para Querer usar más Las armaduras Pesadas Porque en Demon's Souls Aun cruzaras Una armadura Pesada Te interrumpían Mucho Cualquier ataque Te podía Interrumpir Tu Tu animación Y No convenía Mucho Porque la armadura Pesada Te hacía más Pesado Y más lento Y de por sí Algo que no me gusta Mucho Es que las armaduras Pesadas No te protejan Tanto Te hacen mucho daño Aunque llevas Una armadura Pesada Y entonces Al final Acaba Te acaba Conveniendo Más moverte Rápido Que lleva Una armadura Pesada Y las vuelve Muy inútiles Pero ya con El equilibrio Como que Lo balancea Un poco Para que Puedas atacar Más Sin que te Interrumpan Tus ataques Lo cual Está bien Mira Quien está ahí Alguien que nos Está dando La espalda Y no Lo queremos Despertar Si Recuerdan Las Recuerdan La cinemática Cuando hablaban De los caballeros De Wynn Mostraron A unos personajes Que son Esos de ahí Este tipo de ahí Que están Como que Cuidando El orden Este lugar Destruido Como que Alguien lo rompió No Me gusta Como que Te puedes dar Una idea De que pasó Aquí Y este lugar Conectaba Allá Pero rompieron El puente Estos Biches Bueno No Caballero De Wynn Son unos caballeros De Wynn Esos de ahí Mira como Se resguardaron De los no muertos Muchas cosas De que hablar Tiene muchos detalles Este juego Y ahí Hay alguien Que está cuidando Está viendo En particular Este cadáver Quien sabe por qué Oh my god I fucked it up Men Estos enemigos Hacen mucho daño Son muy duros Y aparte Nosotros No le hacemos Mucho daño Es de los enemigos Que Yo creo que Cuando inicias El juego Cuestan mucho Trabajo Pero Una vez Lo acabas Ya Se vuelve más fácil Hacerle Sparry Aún así No le hago mucho daño No Le des la espalda Fuck No 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 Fuck you bitch Déjame cura No Podemos jugar Un poco con él Como Ya somos Jugadores más avanzados Ya sabemos Hacerle Parry Es bueno Para Practicar Tus parries Come on bitch Creo que este No se puede curar Así ¿Murió? No No mames No le hice nada Y también es bueno Para hacerle Ataques Por la espalda Cuando un enemigo Te está haciendo Muchos problemas Hay que intentar Hacerle Parry O atacarle Por la espalda Porque Haces mucho daño Con eso Nos da un trozo De titanita ¿Tiene algo Importante Que decir El trozo De titanita? Bueno Es un objeto Para Mejorar El arma Y es muy útil Cuando ya Si quieres hacer Mucho daño En Dark Souls Hay que mejorar Armas Más que subir De nivel Hay que mejorar Nuestras armas Alguna leyenda Ahí pedora Así que sí Chicos Por eso Conviene más Mejorar tu arma Que subir de nivel Una estadística De fuerza O algo así Y él estaba cuidando Esto Pero Creo que no tiene mucho Más que cuidando Katarina Un lugar Alejado De Lordran Bueno También me gusta mucho Eso de Como muchos caballeros De diferentes lugares Vienen a Lordran A querer acabar Con la maldición De los no muertos Y revivir la llama Bueno A tocar las campanas Y es un poco Lo mismo Es Mejor dicho A tocar las campanas Esa leyenda Que nos contó Este ¿Cómo se llamaba? Oscar creo Oscar Se creó esta leyenda Para que no muertos Vinieran aquí A querer ser los elegidos A tocar esas campanas El Lordran Que es en realidad Como la tapadera Para que vinieran aquí A querer Revivir la llama Porque se está acabando La llama Entonces encuentras Muchos objetos Que son de diferentes lugares De Katarina De ¿Cómo se llama el lugar? De donde Ostras Bueno De muchos lugares Entonces encuentras Como que te das una Te empiezas a imaginar Como son estos lugares Katarina Y como es su gente Por los personajes Que te encuentras Que son muy diferentes Entre sí Es como si Es como cuando Si vas a Estados Unidos Y te encuentras Muchos Cosas de mexicanos Cosas de guatemaltecos Y así Te das una idea De cómo es Guatemala Y cómo es México Y cómo son sus personas Porque supongo Que cada Cada país Tiene un diferente tipo De Las personas Tienen ciertos rasgos Que No es que todos Los tengan Pero la mayoría Sí Hablando de su personalidad No de Cómo se ven Y por eso Me gusta este anillo Bueno Este es Nada más Te sube la defensa Cuando Tienes poca vida Pero creo que no es tan útil Porque si ya tienes poca vida Aunque tengas mucha defensa Te van a hacer mucho daño Aún así ¿Y aquí qué es? Oh Es una trampa This bitch Nos quería hacerla Jugar Jugar Reta Fodeme No tengo mucho ataque Es muy poco daño Esta Esta arma Aquí podemos brincar Pero Podemos explorar Ese lugar Eso me recuerda mucho A la primera vez Que jugué Que estuve en este Estuve en el Burgo Un montón de tiempo Explorando Y brincando Por ahí Me acuerdo que brinqué ahí Pero no hay nada Y de hecho Salirte de ahí Cuesta un poco de trabajo Porque tienes que brincar A la saliente Que se ve por acá Y cuesta trabajo Para no encontrar Nada 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 Y si tuviéramos La llave maestra Podríamos visitar Este lugar Que es un Es un atajo A otro lugar Que visitaremos Después Pero Me gusta mucho Porque conecta Este lugar Con el bosque Tenebroso O sea O sea que Si quieres Puedes saltarte Este bos Puedes saltarte Un montón de zonas Si tuviéramos La llave maestra Y eso es Algo muy positivo Porque Por ejemplo Si quieres un arma En específico Que solo está En el bosque Tenebroso Si te quieres saltar El El bosque Sigue Si no lo quieres hacer Lo puedes Te lo puedes Saltar Comparación De Dark Souls 2 En el que Los niveles Son muy lineales Y no se conectan Entre sí Entonces tienes que hacer Las zonas A huevo O sea que Tienes que hacer Los voces A fuerzas Pero Aquí no te puedes Saltar Muchos voces En este juego Muchos voces Son saltables Gracias a la Interconectividad De los niveles O sea que No es algo Que nada más Que a la gente Le gusta Resaltar Porque sí Es algo Que tiene su sentido Y Tiene El porqué Porque le gusta Tanto a la gente Que los niveles Se interconecten Entre sí Vamos a hacer Una humanidad No quiero gastar El Estus Porque el Estus Tiene una animación Más rápida Es una animación Más veloz A comparación De la humanidad Que se tarda mucho Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Aquí nos vamos A encontrar A alguien Del que ya Nos platicaron Pero primero Hay que explorar Recuerden Explorar Porque aquí Estaban estos Gastrocitos Que nos hubieran Atacado Mientras Peleamos Contra el boss Lo cual hubiera Estado un poco Más difícil Pero también Nos da Esta Nos da Este lugar Alto En el que Podemos caer Y hacer un ataque En caída Muchas cosas Es un diseño Muy simple Pero Que no nos dicen Nada Pero nos lo muestran Es como muestra No cuentes Ya Tenemos esta idea De que podemos Caer por aquí Para el boss Que nos vamos a enfrentar Gracias a estos enemigos Y aparte Hacemos más fácil La pelea Porque ya no tenemos A estos tipos Castrosos Que nos están lanzando Proyectiles Y aquí Está Nuestro Amigo El Donio Tauro Del que Ya nos habló Nuestro Querido Vendedor También Si nos esperamos Mucho El Brinca Hacia arriba Y Bueno Brinca Y brinca Al lugar Donde estamos Oh Fuck Mira Como no tengo Mucho equilibrio El jefe Me Me interrumpe Mucho Mi animación Desde caminar Solo con sus pasos Al interrumpir Otro ataque Ok Lo stun Aquí le quiero hacer Otro ataque En caída Pero Lo estoy toreando Me cuesta mucho trabajo Este No soy tan buen jugador Chicos Perdón 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 Estaban aquí Por mis habilidades Jugables Y nada más Quiero explicar La historia No Me atoré aquí Que hay que Spamear el botón De De rodar Como el botón De rodar Tiene muchos frames De invisibilidad Es muy Útil Para Por si no quieres Que te hagan daño Aunque también Puedes torearlos Ok Uno Y acabo Uno y acabo Creo que también Puedes pararle Muchos ataques Con el escudo Pero no queremos Usar el escudo Ahorita Siento que es más divertido Jugar sin el escudo Pero Cada quien Lo elige Como quiera Si a ti te gusta Usar el escudo Pues Úsalo chico Aquí estoy usando Mucho el botón De R1 A ver Vamos a ver Como es este ataque Eh Medio peor Medio peor Nada más Para darle un poco De variedad Luego como que aburre Estar usando mucho El mismo botón Aunque siento Que en Dark Souls No es tanto Atacar Sino Posicionarte Ah mira Casi se cae Se cayó Nos da humanidad Porque ha estado Matando muchos No muertos Y él se empieza A impregnar de humanidad También La humanidad Es muy pegajosa ¿No? Y que bueno Que acabo Que vencimos a este boss El demonio Tauro Que viene de Isalit ¿Por qué hay demonios En Isalit? Lo descubriremos después Pero por el momento Hay que continuar Para otro día Otro día Continuaremos Esto es todo Esto es todo Por hoy Chicos Ya tengo hambre Comer unos huevitos Huevitos Desayunar huevitos Y después estudiar Porque queremos Ser muy listos Nos vemos Chicos Muchas gracias A los nuevos followers A los nuevos followers Pero antes de irme Quiero ver Mis alertas De notificación Bitch Que me cuesta mucho Mis alertas De notificación God damn it God damn it I'm gonna kill you bitch Vamos a ver Cómo se ven Y cómo se oyen Me equivoqué Se oye Se oye Muy bien Ahora si Nos vemos Chicos Bye bye Bitches Bitches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.